Para todos los que veis el pin este, el 14, es el que da el conflicto en el Renault Megane que hace que el motor no funcione. Aquí se muestran los puntos rojos que son el pin 14 y el pin 33, que son los que van al cable que genera el error, que si está sedado, que está roto, que está por el medio, que no es contacto bien, esto sería visto desde el lado del cableado, desde el terminal de la centralita del motor, eso serían los puntos donde está, y en la centralita están ahí, esto es en la unidad, en el lado de los terminales, y en el lado del cableado, los terminales, que esto es lo que es el módulo de control del motor, la centralita del motor, y en el otro lado, se ve así. A ver... A ver... A ver... Espero que esto os ayude. También es ideal tener esto, un sistema de consulta de todos los vehículos, multimarca. Que te indica lo que hace cada terminal y está bastante bien. Yo os recomiendo que si podéis y tenéis la oportunidad os hagáis a un programa de estos. Este es el Autodata que te permite consultar cualquier cosa de cualquier coche de cualquier año. Y eso está bastante bien porque te quiebras poco la cabeza de ese modo. Bueno, espero que esto os sirva y os valga para algo. Y así, si tenéis alguna duda, podéis mirarlo y consultar lo que hace cada pin. Porque aquí tenéis lo que son todos los pines y sus significados. ¡Gracias! ¡Gracias!